Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo, el primero que hago en el canal de reacciones a videotraders Pero bueno, hoy hay dos presentaciones muy 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 grandes, no tengo casi tiempo, estoy deprisa y corriendo Como veis unos pelos vengo de fuera de que no tengo tiempo Y bueno, vamos a ver el primero del trailer de Red Dead Redemption Y mañana subiré el trailer de, bueno, la reacción al trailer de NX o el supuesto NX como se llame la nueva consola Nintendo Así que es la primera vez que hago esto, espero que os guste, así traigo más o traigo menos Ya veremos, según os guste o no os guste Hoy lo siento porque estoy muy deprisa y corriendo, estoy todo el día, vamos, corriendo y ni siquiera he buscado el trailer Así que vamos para adentro, voy a buscar aquí en una página web, os pondré, uy, estoy viendo cosas, uy Vale, algo híbrido he visto, me parece que ya sé, aquí, aquí, primer trailer de Red Dead Redemption Bueno, primero agradecer a mis alumnos de clase que no me han hecho ningún spoiler, vale, tenía clase ahora con ellos Y no me han hecho ningún spoiler, seguro que alguno está viendo por aquí y dirá, ah, ahora estás viendo Vale, vamos allá chaval, que ganas tengo, Dios Vale, eh, ¿dónde está, dónde está? Aquí está, primer trailer, sí A ver, a ver, a ver, os pondré el trailer aquí mismo, no sé qué hacer O sea, no sé, no sé si el copyright me joderá mucho A ver, a ver, son, es un minuto, eh ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! ¡Shit, shit! Quieto, 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 que esto no está en 1080 Ahora, oh, 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 chaval ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¿Qué es esto chaval? Qué brutalidad, chaval Qué brutalidad Y ya es que no hablo de... Madre mía Madre mía Y ya no hablo de gráficos, sino Madre mía, chaval Madre mía Ha sido corto pero intenso La verdad que, mira, más que gráficos Lo que me ha alucinado son, no sé El apartado artístico Lo bien que es, lo bonito que es O sea Absolutamente impresionante Absolutamente impresionante Incluso voy a ver de nuevo algunas partes Ahí donde sale el río ese Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero si es que es... Es alucinante Impresionante O sea, es que... Mira los animales como... Las animaciones de los animales Mira, 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 esta escena es Absolutamente... La del río La del... ¡Hostia! Impresionante Impresionante O sea, no... Sabía que iban a hacer un trabajo así Todavía ni siquiera salió del juego Pero es que yo ya puedo dar... Es que... Esto es de Rockstar, tío Es una... Es una compañía Es que... Me encanta Nunca defraudan, ¿no? Y yo creo que... El tener ya... Una seguridad con ellos Es... Es tan... Tan rigonudo Que es que... Me encanta O sea, me ha encantado La verdad El Redemption 1 Para mí es uno de los mejores juegos de la historia Había cosas que lo hacían muy diferente a otros Y este... O sea, tiene pinta de que va a aplastar al anterior O sea, este... Tiene pinta... O sea... Tiene pinta de que va a haber un cambio tanto El GTA 4 al GTA 5 O sea... ¿Cómo la aplastó el GTA 5 al 4? En mi opinión, por supuesto El GTA 5 me parece impresionante Pues... La misma pinta tiene esto, tío La inmensidad del mundo La... La... No sé... La paleta de colores tan oscura Pero tan bonita Es... Eh... No sé... Es... Es... No sé... No sé Se han visto animaciones Caballos Se han visto algunos escenarios Eh... Gráficos, texturas Se han visto algunas cosillas No olvidemos también que corren consolas Con lo que... Coño... Wow Si esto está corriendo in-game Las... Que tiene pinta de que sea in-game Es absolutamente impresionante Así que nada No sé si pondré el trailer aquí A ver si... Si veo si gente ha subido el trailer o no Eh... Para que no me echen copyright o yo que sé O me cierren el canal o yo que sé Absolutamente impresionante, señores Eh... Primera reacción Ahora veremos la Nintendo Que sí que se ha confirmado que será híbrida Pero... Wow Impresionante Así que nada Si os gusta este tipo de juego... De... De vídeo reacción Eh... Nada Darle like Comentarme Eh... Compartirlo Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós